Esta noche, ellos son felices, pero él quiere usar su poder para separarlos. Ese hombre no soporta a los latinos. Hombre que además es un padre capaz de todo. Estoy embarazada. Henry Saka. Tú sabes que eso no se va a quedar así. Leslie Stewart y Kimberly Dos Ramos en Relatos de un Sueño Americano. Esta noche, 10 p.m. este y a las 10 p.m. pacífico por cine latino. Gracias por ver el video.